En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Octubre 14, 2017 Del Santo Evangelio según San Lucas Mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos del libro del profeta Joel. Acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones, vecinas. Empuñen las hoces, la miez está madura. Vengan a pisar las uvas, ya está lleno el lagar. Las cubas están rebosantes de sus maldades. Se reúnen en el valle del juicio. Está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen. El Señor ruge desde Sion. Desde Jerusalén levanta su voz. Tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo. Auxilia a los hijos de Israel. Aquel día los montes destilarán vino y de las colinas marará leche. Brotará un manantial del templo del Señor. ¿De qué nos habla hoy el Señor? Bueno, primero que nada, la lectura del libro de Joel nos habla precisamente de la crucifixión del Señor. Ese es el día del juicio del Señor. Él ha querido cargar con todos nuestros pecados en su cruz. Él ha alabado todas nuestras iniquidades con su paciencia, con su amor, con su entrega obediente al Padre. Un verdadero hombre que se entrega puro, purísimo, tres veces puro y santo. Al Padre en oblación. A través de nuestras manos asesinas. Ese es el juicio y por eso en el Salmo se dice, Reina del Señor, alegrese la tierra. Y el centro es precisamente el Evangelio. Esta mujer viendo al joven maestro, sin duda se llena de alegría pensando en la madre de ese hombre. En nuestra Virgen Santísima. Y la Virgen, la Santísima Teotocos, la Madre de Dios, ciertamente es la primera que recibe la alegría de las palabras del Señor. Cuando no entendemos mucho de la Escritura, como algunos hermanos nuestros protestantes, piensan que este pasaje demerita a su madre y no es así de ninguna manera. Cuando la mujer habla de la parte biológica de la maternidad. Dichosa la mujer que te llevó en su seno y de cuyos pechos tú pudiste ser alimentado. Jesús dice realmente el sentido profundo de por qué la Teotocos es quien es. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Hasta qué grado la Virgen Santísima ha puesto la palabra de Dios en práctica? Hasta el grado de ofrendar en el momento de la propuesta su propia vida, por amor a Dios. Sin poder tener seguridad alguna, la única seguridad que quizá podía ver la Virgen en ese momento era la de su muerte. Sin embargo, sin dudar, sin ninguna dilación, en el momento en que ella entiende que la propuesta viene de Dios, ella inmediatamente responde al ángel el día de la Anunciación. Y lo más hermoso de todo esto es que esa alegría profunda de la Virgen no se la reserva a Dios solamente a su madre, sino que te la regala a ti y a mí. ¿Y en qué consiste? Precisamente en lo mismo que la Virgen. La Virgen tiene, sin duda, un puesto inigualable. Jamás, nada, ninguna criatura podrá alcanzarlo. Ella ha sido escogida para ser la Santísima Teotocos, la que dio a luz a Dios. Nosotros somos capaces también de dar a luz en nuestro corazón a Dios, de permitir que Dios se encarne en nosotros para vivir la vida de hijos de Dios. Por eso, también para ti y para mí, no solamente la escucha de la palabra, sino sobre todo y ante todo la puesta en práctica del Evangelio, la vida cotidiana, siempre optando por buscar el rostro de Dios. Dios nos lo conceda a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.